Bueno, usted tiene que entender cuándo en Fortaventura se alcanza una determinada reivindicación social, como es el tema del búnker para poder tener radioterapia a nivel local, lo lógico es que una población en una isla vecina que puede reivindicarlo, porque poblacionalmente así se plantea, lo haga. Bien, este consejero no puede tener otra respuesta que la que se dio aquí, que será que nosotros posicionaremos el mismo importe para estudiar en profundidad y poder implantar en próximas fechas ese búnker. ¿Hay ciencias? O sea, estos son estudios muy complejos, porque como yo les planteaba ya a sus compañeros, en los temas de radioterapia, una cosa es la construcción o el diseño de la construcción de los búnkers, donde se hacen los búnkers, otra cosa es la agotación de equipamiento, pero lo más complejo es alcanzar los especialistas que puedan operativizar estas máquinas. Vamos a ir por orden y vamos a ir resolviendo lo que está comprometido, que a día de hoy es la verificación y el comienzo de la construcción de un búnker. Pero en definitiva, ¿a largo plazo el funcionamiento? Claro, por eso era importante hablar con las opciones de pacientes, porque bien usted, supo muy rápido que sea, tiene unos plazos que siempre son largos. Entonces tenemos que resolver las cuestiones que a día de hoy en el tratamiento, en el día a día, en los desplazamientos que están teniendo que hacer a la isla de Gran Canaria les produce un mayor sufrimiento. Y eso es lo que hemos tratado de afrontar con ellos para intentar resolverlo. Los pisos asistidos, las dietas que se paguen en plazos, en poder ver los transportes y los traslados correctamente coordinados, y eso no vamos a empezar a trabajar. Porque eso sí que deberíamos de buscar que tuviese la manera de resolución. Señor Barca, ¿hay un informe del Servicio de la Universidad de Salud? ¿Qué desaconseja la construcción del búnker? Bien, ese informe es el informe técnico. Usted sabe, porque en fechas recientes teníamos una noticia que fue portada de muchos de los periódicos de nuestra comunidad autónoma, que teníamos una de las grandes hospitales más ineficientes del país. Cuando uno analiza ese informe de fondo, que esta consejería tratará de trabajarlo con las expertas universitarias que lo hicieron, pues ve que evidentemente en nuestra tierra hay niveles de ineficiencia en los que tenemos que entrar, porque nuestro territorio fragmentado nos obliga a posicionar especialistas que tienen niveles poblacionales que en otras comunidades autónomas que tienen un territorio continuo y se pueden desplegar en un coche, no se necesitan. Bien, y marquemos lo de Fuerteventura y la zona actual de Lanzarote en esta realidad. ¿El informe a qué responde? Pues el informe responde a una realidad que es lo que indican las agencias de epidemiología sanitaria, que dan las indicaciones para las poblaciones de nuestro territorio y nosotros tenemos que ajustarnos a lo que aquí tenemos.